...y de su estado de forma, que apareció en dos minutos. Juega del Finjeli, balón largo, que no controla Ramis, se lleva la pelota Paunovic, canta Prieto, se vuelve a llevar el balón Paunovic, toca de maravilla y remata a placer caminero. El 2-1 en el minuto 24, que toque de Paunovic. Fenomenal, genial. Yo recuerdo el partido frente al Madrid, que fue, primer tiempo se lo pasó metiendo centros, desde esa banda, geniales todos. Con los dos de ayer, Caminero lleva ya 8 goles. Pues igual juega...